¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí chicos va a llegar el video de hoy Y hasta aquí chicos va a llegar el video de hoy Y ahora os voy a dejar como todos los días que hay actualización con la lista de cosméticos filtrados de este parche 18.40 Espero que el video os ha gustado y muy atentos próximamente al canal Si no lo estáis suscribíos ahora marcando la casilla de recibir notificaciones Porque voy a estar subiendo un montón de contenido Hay muchas cosas que se han filtrado como os digo relacionadas con el evento final Y muchos más secretos que vamos a estar viendo próximamente en el canal Gracias a todos un día más por ver el video hasta el final Y sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo ¡Adiós chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!